14 postulantes superaron la fase de verificación de requisitos, méritos e inhabilidades del concurso para la designación de autoridades del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Transitorio inició la fase de impugnación. Primero, Fausto Roberto Murillo Fierro. Segunda, Elsie Rumanía Selly Loaiza. Y tercero, José Jorge Gustavo Benalcázar Subía. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionó esta mañana en Guayaquil y dentro del orden del día, uno de sus puntos fue dar a conocer a los postulantes que superaron la fase de verificación de requisitos, mérito e inhabilidades para conformar el nuevo Consejo de la Judicatura. En total, 14 aspirantes están habilitados a continuar con el proceso. Los primeros de las ternas son Patricia Schettini Cáceres por la función ejecutiva, Fausto Murillo por la función legislativa, María Rosa Merchan propuesta por la Corte Nacional de Justicia, Yolanda Yupan, quien cabeza la terna de la Fiscalía General del Estado y Juan Murillo, de la Defensoría del Pueblo. En consideración, el proyecto de solución, no hay oposición, ha sido aprobado por unanimidad. Una vez que sus nombres sean publicados oficialmente, inicia la fase de impugnación. Si alguna denuncia tienen que presentar contra estos candidatos, que lo hagan ahora, pero que después de designados, de aquellos que no sean impugnados, y aquellos que, siendo impugnados, hayan desvirtuado la impugnación, no se nos queje que nos hemos equivocado. Estamos dispuestos a escuchar las impugnaciones fundamentales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá elegir cinco vocales principales y cinco suplentes. Joana Ramos, 24 Horas.